Los refuerzos en Guadalajara El equipo tenga este tiempo Está teniendo ya preparación de partidos amistosos Y en base al trabajo que está haciendo Aspiramos a que se ponga un equipo importante Un equipo que poco a poco está siendo armado Y que en base a ese armado Pues empiece a resultar 10 jugadores nuevos Y aproximadamente 10 De la plantera anterior Contando algunos jóvenes Estarían quedando más o menos ¿No es un poco difícil con una plantilla Que cambió totalmente? Mira, lo difícil sería Quedarnos con una plantilla cuando hicimos 7 puntos Entonces realmente Tenía que haber cambios Y esos cambios se hicieron Algunos nombres no se pueden todavía Revelar Algunos todavía están en detalles de connotación Entonces esperamos que todo se cierre Pero ya la mayoría de los jugadores Incluso nacionales ya están Entrando con el equipo ¿Cuántos elementos más estarían faltando? ¿Qué nombre es destacado? Pues bueno Toño Gallardo que es entrenando Ese es un jugador importante Que viene a presa mejor Cristian Pérez también Que viene también con presa mejor opción También Julio Nava Que él estaríamos Ya de un jugador mexicano También en esa posición También pensando en Ligorio Que Ligorio también se pueda hacer En esfuerzo grande Porque ya también sea parte de este equipo Y de esa manera Osuna Que también está ya prácticamente Siendo parte importante del equipo Poco a poco Los jugadores nacionales Están empezando ya A llegar También está Integrado el equipo Maxi Arias Que dice Entrando con el equipo también Entonces poco a poco Se ha ido haciendo Algunos nombres faltan Puede faltar algunos nombres De hecho todavía En este momento Te puedo decir que Con el gran esfuerzo que se ha hecho Tanto Martín López Como un servidor Hemos estado trabajando En ese sentido Arduamente Yo creo que En este momento El 95 98% del equipo ya está Faltarían unos detalles Todavía Con algunos detalles De negociación Con un par de jugadores Pero también esperando A que en el draft Podamos tener algo Que el entrenador Por supuesto decida Para ya culminar Con el armado Buscarán En el tema de los extranjeros Adolfo Bueno ya vimos a Mariño Vimos a Vázquez Vimos otros Dices Maxi Arias Y en este caso Bueno que se ha venido Mostrando Felipe Pardo ¿Serían los 5 extranjeros Que tendría que rentar A propósito ¿No? Si Si Así sería la situación Lógicamente Hay que esperar Algunos detalles Todavía de contratación Hay situaciones En las cuales Aparentemente Todavía estaba Los que ya están acá Y ya miren Hoy van a estar viajando Ya no hay ninguna situación De preocupación Pero todavía Había algunas preocupaciones Porque de repente Cuando había Que si salía alguno De repente Dicen que siempre no Y cosas que en algún momento Se pueden caer ¿No? Pero Pero ya la gran mayoría De los jugadores ya están Como bien lo dices Y este Y ahí En fuera Los mexicanos Están trabajando Ya no están haciendo De manera Integral Y en base a eso Ya Estamos armando Con todo No estamos Están armando Acá todo El departamento De Mercadotecnia Y Prensa Están armando Todo lo que hace La presentación La cual va a ser Una cosa muy bonita Que poco a poco Se va enterando De todo el trabajo Que han hecho Y este Y en ese momento Hacer ya la presentación Del equipo Oficialmente El día 28 Este mes Entonces ¿Solo Para tener detalles Para un primer apartado En este caso? Es correcto ¿Los de millonarios ¿Cuándo se integran? Ellos se integran Hoy en la noche Viajan Mañana Estarán llegando A hacer exámenes Médicos Y ya Entre mañana Y pasado mañana Sería integrándose Al trabajo Allá en Guadalajara ¿De mexicanos ¿Quién faltaría En los que están pensando? Todavía tenemos Algunas situaciones De algunos de los jugadores Incluso Que estamos En posibilidad Pero todavía No se ha generado eso Porque finalmente En las transferencias Es lo que se van a definir Y no queremos Ensuciar la situación Dando tantos nombres Que en algún momento No se puedan dar Pero prácticamente Hasta el momento El equipo ya está Casi Casi armado Faltarán Dos o tres jugadores Máximo Para cerrar todo Adolfo Se mencionó el caso Por ahí Del naturalizado Pablo Gavas ¿Es cierto o no? ¿Y cómo va este problema? Mira Él es un jugador Que está participando En su liga todavía Entonces Está jugando la final El próximo fin de semana Juega el último partido De final Entonces Mientras no termine Su compromiso Deportivo No podemos adelantar ¿Por qué? Porque es una situación De confidencialidad Y de respeto Con el club Porque él pertenece Pero lógicamente En cuanto a esta situación Se ve Es en cuanto Se cerraría En algún momento La propuesta Entonces En ese momento Por mí He estado hablando Al igual que Los otros extranjeros O sea No es exclusivamente La situación de Juan Él Al igual que los demás Estaban en el mismo Concepto De saber Que podrían estar En algún momento Tomados en cuenta Por parte del cuerpo Del cuerpo técnico Y a la vez Con el escenario De tener que buscar Una posibilidad En otro equipo Entonces Por supuesto Que la intención Es que no se quede Nadie abandonado Porque así es Que todos puedan tener Conseguir una continuidad Si no es aquí Es en otro equipo Porque finalmente Son activos del club Y vamos a buscarles Que puedan seguir Participando Para que en algún momento Dado Tengan también La posibilidad De recar ¿El partido de la justicia El 29 ¿No está en puerta O ya se cancelan Aquí la clave de la justicia? Está en puerta Solo que no Se ha confirmado el rival Entonces Estamos tratando De tener Un arreglo Ya con un equipo La intención Es hacerlo Con un equipo extranjero Pero de repente Se complica mucho Eso Pero también Ya tenemos Algún equipo También acá Presupuestado en México Entonces En cuanto tengamos Ya la situación oficial En ese sentido Ahora nos ha sorprendido Porque de repente En la noticia sale Y Borio no Cuando no había No había absolutamente Nada negativo O nada cerrado Y de repente En el día siguiente sale Que siempre sí O sea Son cosas que Que de repente Los medios Por sacar una nota Lo hacen Pero sin tener En realidad Una certeza Nosotros tenemos Meses Negociando Esa situación Y en ningún momento Se cerró la puerta Ni en ningún momento Se confirmó Cuando salen las noticias Simplemente Estamos en espera Por supuesto De que ya se haga Oficial Y eso cuando se hace En el momento Del régimen ¿Cuántos empresarios Habrán participado Para poder Comprar la cartera? Mira Eso es una cosa Que no No podemos Estar revelando En este momento Hasta que se cierre Completamente O sea Ahorita La situación De alegro Y por supuesto Que nosotros Están en una Situación de arreglo Y ya se definirá En el momento Que se cierre El contrato En ese momento Entonces se podrá Decir En qué condiciones Se cerró Y cuáles fueron Las situaciones De negociación